¡Paparazzi por aquí, paparazzi por allá! ¿Qué hacen? ¡Qué grande el Mercosur, la hermandad latinoamericana! ¡No puedo esperar, se pusieron a jugar un cabeza en Plaza de Mar! ¿A dónde lo hago? ¡Ahí se tomó un colectivo, mirá! ¡Ah, es el Alvear, donde está Yusha! ¡Está bien, está bien rumbeado, Pelé! ¡Mirá cómo le muestro la foto de Yusha a todos! ¡Nadie le da bolitos! ¿Se encontrará con Yusha finalmente? ¡Ahí va! ¡Y lo van a dejar entrar! ¡Es Pelé, por supuesto! ¡Ahí entra, ahí entra, seguro! ¡Pero los monos lo echaron a mí! ¡Pero pobre Pelé! ¿Para dónde está Yusha? ¡Ahí está Yusha! ¡Ahí está! ¡Dale un beso el encuentro de Pelé! ¡¿Quieres?! ¡Ahí entra, Betis! ¡Dios mío! ¡Pobre Pelé!